Con el transcurso de los días y semanas, las estimaciones económicas han ido variando respecto al impacto que pueda tener la pandemia, la cuarentena, la paralización de la economía en nuestro país, marcada aún por la incertidumbre absoluta. El impacto dependerá, dicen los expertos, del tiempo de la paralización. Hasta hace unas semanas, por ejemplo, según apoyo consultorías, esperaba una contracción de menos 4.5%. Ahora, con la ampliación de dos semanas más y considerando que pueda venir una segunda ola, esa proyección cambia a menos 8%. Sin embargo, de continuar ampliándose y de haber una segunda ola, el Producto Bruto Interno Nacional podría caer hasta en 12%. Los efectos ya se sienten en una serie de rubros y con mayor fuerza en pequeños productores agrarios, ventas de comida, entre muchos otros. Ismael Tazaico y Juan Carlos Vera con algunos de los rostros de la otra crisis. Salió el presidente y dijo, cuarentena, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Qué hago con la mercadería? Un tío apetado se me alora. ¿Qué hago con todo eso? Tania. Y preparamos a Anticuchos de la mano de Delia Caguana. Bienvenida, Delia. ¡Delia, Delia! Por su prodigiosa sazón para los Anticuchos, era hasta antes de la pandemia caserita de programas televisivos y una de las preferidas de muchos artistas y personajes conocidos. Sí, Eva John, después Mónica Torres, Carlos Cacho, Natalia Málaga. Atrás quedaron los días en que triunfó en Mistura, donde se codeaba con el chef Gastón Acurio. El COVID-19 ha puesto a Delia contra las cuerdas. Pero estoy viendo ahora en qué trabajar en otra cosa, porque no puedo esperar a que se solucione, porque en el caso de comida, por ejemplo, no se va a poder trabajar. O tuviera un local de repente, y yo digo, no, hasta de lévere, de lévere de repente puedo trabajar. Pero sí me hace difícil, porque yo trabajo, yo tengo, mi venta pues era en Carretilla, como ustedes saben. Desde el umbral de su puerta confiesa que sus Anticuchos le permitieron criar sola a sus cuatro hijos, darle educación universitaria a dos de ellos, y le permitía seguir cuidando al que nació con habilidades diferentes. ¿De qué vamos a vivir? La desesperación de una mamá es, ¿qué doy de comer a mis hijos? ¿Qué voy a dar? La primera semana, los 15 días que nos dio cuarentena, que sacó el gobierno, no, se me hizo bien difícil. Después entendí que no solo soy yo, sino así como yo, hay muchas personas. Acostumbrada a convertir vísceras en exquisiteces, Dele hace de tripas corazón. Pasa los días en estricto aislamiento con moliso engreída de cuatro patas, y junto al hijo que aún necesita de sus cuidados. Esta es la realidad del peruano, que se gana su dinero a pulso. Con paciencia, volveremos a ver a Doña Dele ofrecer sus ricos Anticuchos. A Soledad, en el campo ilusionado otra vez cultivando sus uvas. A Don Pedro hacer un brindis, por la venta de sus vinos y piscos. Con paciencia y trabajo, volveremos a ver a Lourdes vendiendo esas lindas margaritas que solo ella sabe cultivar. Y a Don Humberto, recuperando no el doble, sino el triple de frijolitos que regaló a los más pobres. Con paciencia, trabajo y mucha fuerza, queremos volver a ver llorar a Chichos. Pero esta vez de alegría y emoción, festejando que superamos la adversidad, que esta vez tiene forma de pandemia. Así es, tendrá que pasar en algún momento y volveremos a sonreír como antes. La pequeña y la mediana empresa, por si acaso, suman más de un millón y medio de instituciones o de empresas. No son solo más de un millón y medio de familias, sino muchas más, porque estas dan también trabajo a otras. Y es para estas que se están activando precisamente diversos programas de ayuda, llegarán a todos difícil, para ser honestos. Lo que no significa que incluso solos no se pueda salir adelante. Simplemente a ponerle mucho punche y mucho coraje. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!